Ahora, también candidatos como Lescano, López Aliaga, y bueno, ya has mencionado tú a la vicepresidenta también de este, candidatos en manifestar contra del aborto en caso de violación, afirmando también que lo mejor en el caso de López Aliaga sería que den a luz de un hotel, que les instalen un hotel cinco estrellas. Entonces, se condena nuevamente a las mujeres a seguir recurriendo a lugares clandestinos para poder abortar, lo cual ha significado un gran problema de salud pública, ya que miles de mujeres mueren por hacer este tipo de prácticas, y de tu perspectiva, ¿cómo ves a nuestro país en el logro de conseguir el derecho a decidir? Digamos que en Argentina ya se ha logrado ese derecho, ¿cómo lo ves tú en nuestro país? A ver, creo que lo primero que hay que comprender es que el embarazo forzado, o sea, esta cuestión de llamar embarazo adolescente, ese es un embarazo forzado. El embarazo forzado muchas veces es gran causa de mortalidad materna. Entonces, tenemos una derecha recalcitrante que está en contra de los derechos de las mujeres, y obviamente está en contra de la libertad de las mujeres de poder decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? El derecho que los hombres sí tienen, por ejemplo, y claro, Lescano está buscando los votos religiosos y conservadores, por eso es que se posiciona en contra del aborto, porque políticamente quiere todo ese lobby. Aliaga, incluso es mucho más conservador, mucho más fanático, y en verdad muchísimo más, no tiene argumento ni cordura alguna, ¿no? Es un fanático que dispara para todos lados, y es más, Aliaga utiliza el discurso de la mujer para crear una polémica y ganar visibilidad política. O sea, él está atacando todo el tiempo los derechos de las mujeres para crear esta polémica, ¿no? Y ganar un rédito político, y eso es ya como terrible para un candidato presidencial, ¿no? Ahora, obviamente como tú dices, en Argentina, por ejemplo, esta problemática es muchísimo más ciudadana. Es decir, que las campañas de ONG feministas han logrado tener un consenso ciudadano, crear una respuesta ciudadana masiva. Entonces, claro, si comparamos con el Perú, las campañas que se han hecho aquí, pues no llegan. Es más, más efecto tienen las campañas extranjeras, como la de Argentina, en Perú. Entonces, ahí hay un problema que no estamos solucionando ni desde el movimiento feminista, ni desde la ciudadanía, que son justamente los dos movimientos que deberían estar unidos para poder dar esta batalla y poder legalizar el aborto en general, ¿no? Vemos el panorama electoral, por ejemplo, de los 18 candidatos presidenciales, solo hay una que propone la destenalización del aborto hasta antes de las dos semanas, que es Verónica Mendoza. ¿Por qué los otros candidatos no presentan propuestas concretas en este caso de la destenalización del aborto, no? ¿Crees que es un tema que también la sociedad lo cuestiona? Sí, es lo que estaba comentando antes, ¿no? La influencia del lobby religioso en la política, básicamente el control del útero de las mujeres como política de Estado, lo cual es completamente peligroso. Ahí tienes los casos de esterilizaciones forzadas o embarazos forzados, que son como dos caras de la misma moneda, y que la única que da cara a esta problemática social es Verónica Mendoza, ¿no? Que además defiende los derechos civiles, como demócrata, digamos, de centro-izquierda. Entonces, tienes candidatos de extrema, ultra, religiosos, de lobby religioso, y que están adoptando esos discursos para que sean políticas de Estado, con la promesa de que sean políticas de Estado, versus una única candidatura que es, digamos, democrática, de centro-izquierda, pero democrática, que defiende los derechos civiles y por ende los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, el panorama es bastante claro. En este caso me parece que es como, desde la perspectiva, digamos, de enfoque género, no hay mucho más que decidir, ¿no es cierto? Tienes unos candidatos imposibles, y una candidata que esperemos pueda ser elegida y que cumpla con estos derechos, ¿no? Con la salvaguardia de estos derechos. Gracias. 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 Gracias.